Estoy con la chef Judith Castro y ella nos va a demostrar los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta rica fajita mixta. Exacto, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos rápidamente, tenemos aquí el pimentón verde o chile pimiento verde, tenemos el pimentón rojo o chile pimiento rojo, obviamente la carne, el pollo, los camarones, cebolla, tenemos por acá unos cuantos otros ingredientes. Un poco de lima, chile. ¿Que no puede faltar? Claro que sí. Bueno chef, me dice usted que tenemos que rescatar esos ingredientes que se han perdido en nuestra cultura maya. Exacto. Por ejemplo, el clavito, el orégano, un revuelto que usted tiene aquí secreto de su restaurante. Bueno, pues, ¿qué les parece? Si yo les voy a demostrar cómo comenzamos a hacer esta rica fajita. Aceite de olivo. Los ingredientes, aquí tenemos el pimentón, pimentón, la cebolla, pimento rojo, sal, un poquito de caldo de poca. Nuestros ingredientes, una mezcla aquí de orégano y de chiles mixtos, chile poblano. Y también le vamos a poner un poquito de globito. Ahí está. Y para nuestra carne, un poquito de carne de, carne de flank steak o fajita, carne para fajita. Un poco de pollo. Y nuestros camarones. Los dejamos ahí cocinar por unos minutos, mientras que les hagamos vuelta a esto que tenemos aquí. Como ustedes pueden ver, aquí los ingredientes. Estos son todos los chiles y la cebolla. Cuéntame, Judith, acerca de esta receta, la tradición maya. Bueno, yo creo que aquí hay una fusión entre ambas culturas, porque aquí estamos fusionando muchos de los ingredientes que encontraron nuestros colonizadores al llegar a nuestros países latinoamericanos. O sea, todo lo que son los vegetales y las fusiones de las carnes, las fusiones del maíz, que es uno de los alimentos por excelencia y que actualmente sigue siendo parte importante y primordial de la gastronomía de nuestros países. Porque, obviamente, ¿quién no come tortilla en nuestros países? Si no es que los tres tiempos, ¿verdad? Oye, esto no solo se mira rico, sino que huele rico. Un poquito de lima, un poquito de lima, sabecito, sal y pimienta al gusto. Vamos a poner esto ya aquí, miren nomás. Ya vamos aquí a añadir nuestros ingredientes. Sí, vamos a poner todos nuestros ingredientes aquí. Bueno, amigos, pues aquí les presento esta rica fajita mixta, aquí del churrasco guatemex en el corazón de Lakeworth. Gracias. 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 Gracias.